Y desde la mina de Zipaquirá, desde la Catedral de Zipaquirá de Sal, que es uno de los monumentos de Colombia, la Embajada Dominicana va a celebrar la misa en honor a la Virgen de la Altagracia, así es. Los dominicanos también, acá en Colombia vamos a celebrar los 100 años de la canonización de nuestra patrona. Así que acompáñenme para ver lo que encontramos en esta celebración de la misa a la canonización de nuestra Virgen de la Altagracia, acá en Colombia, organizado por la Embajada en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Aquí está nuestra Virgen de la Altagracia, así es, también en Zipaquirá tenemos un busto, un busto que hace homenaje a todas las virgens del mundo y por supuesto nuestra Virgen de la Altagracia, patrona de la República Dominicana y que hoy celebra los 100 años de canonización, está presente. Esta es la celebración de los 100 años de la canonización de nuestra Virgen, nuestra patrona de Tatica, nuestra patrona Tatica de Higüey, así es, la Virgen de la Altagracia, celebrando acá en Colombia también. Y en esta oportunidad, en donde presentamos las intenciones, las necesidades del pueblo dominicano, bajo la intercesión, bajo la protección y amparo de María, nuestra señora de Altagracia. Quiero que ustedes, que son los representantes aquí del Señor Embajador, presente en medio de nosotros, que hace propio ese sentido de su pueblo, que conoce bien las necesidades de su pueblo, pues que a ese pueblo dominicano lo coloquemos hoy aquí ante María, por intercesión de María, ante Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a caminar y recibir con bailes al Rey Saúl, al son alegre de pandeos y sonadas, y cantaban a coro esta copla, Saúl mató a mil, David a diez mil. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a las ondas de tus palas, mientras pasa la calamidad. Es importante señalar que el retrato de Nuestra Señora de Altagracia ha sido coronado dos veces. Precisamente en este año, en el 2022, conmemoramos 100 años de la primera coronación canónica, celebrada el 15 de agosto del año 1922, en la Montificación de Pío Rosa. Estamos celebrando el día más sagrado de todos los dominicanos y las dominicanas. La fecha, el 21 de enero, en que conmemoramos, se lo dedicamos a la Virgen de la Altagracia, a nuestra Madre Protectora, que siempre nos ha acompañado. Así terminamos esta celebración del Día de la Altagracia acá en Colombia. La Embajada Dominicana que celebra esta misa para conmemorar la canonización y el Día de la Altagracia, la Protectora de la República Dominicana, desde las minas de sal de acá de Zipaquirá, en Cundinamarca. Nos vemos en la próxima. Para todos ustedes en tacones, celebrando el Día de la Altagracia acá en Colombia.